Hemos caminado por el centro de Caracas, por la parroquia San Agustín, por el parque central, por toda la zona de la Candelaria y hemos comprobado cómo la gente está angustiada buscando los útiles escolares de sus hijos. Nos ha dicho mucha gente que no tiene cómo comprar los útiles escolares. Es el resultado del fracaso del modelo educativo socialista que ha instalado esta revolución en Venezuela. Por esa razón, nosotros tenemos que proponerle a Venezuela y le ofrecemos al país un cambio en el modelo educativo para que volvamos a tener educación de calidad, para que los maestros ganen un salario digno, para que las escuelas tengan las instalaciones necesarias, para que los niños tengan los útiles escolares que hoy Nicolás Maduro les está negando con nuestro salario miserable que les paga a sus padres. Los padres y madres de familia caminan buscando útiles escolares y no tienen cómo comprarlos. Eso significa que el nuevo año escolar está en peligro, porque ni hay sueldo para los educadores, ni hay escuelas, ni hay útiles escolares. Ese es el resultado del gobierno de Maduro. Vamos a sacarlo voto a voto de Miraflores. Venimos con un nuevo modelo educativo para Venezuela y desde aquí, desde este centro de Caracas, lo proclamamos para toda Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!